Una previa, porque surgió el rumor acerca de tu posible salida en diciembre y obviamente con lo importante que está haciendo para el equipo, nos preguntamos también por qué. Bueno, hay varias cuestiones, la verdad que... Nada, hay algunas cuestiones familiares que tendría que ver y... Nada, por ahí uno no se ve el día a día y bueno, por ahí pasan cosas que me han afectado un poco y bueno, primero como digo, intentaré dar el máximo de estos cinco partidos y después vamos a ver con mi mujer, con mi familia, qué es lo que hacemos. ¿Pero qué sería? ¿Volver a Rosario? ¿Tenés algo de afuera? No, no, a ver, cuando me tocó llegar acá, la verdad que Víctor a mí me abrió las puertas, me dio la oportunidad de estar en este club maravilloso, dijimos que la idea era ir estos seis meses y después sentarnos a hablar y ver cómo seguimos, así que nada, queda esa charla pendiente, vamos a ver y vamos a ver cómo seguimos. Yo el otro día te decía, viniste a vaciarte, te preguntaba cómo estaba el tanque. Y a veces está ahí, está en reserva, a veces está un poquito mejor. El día a día es muy exigente, Fernando es un entrenador que te tiene al palo todo el tiempo y bueno, yo intento dar el máximo, pero a veces estoy un poquito más cansado que otros días. Así que bueno, como digo, intentaré terminar estos cinco partidos y ver qué hago. Por eso pensé que me hiciste un mal pensado. ¿Puede haber caído la posibilidad de que le haya dicho Fer? La verdad no sé qué va a hacer en diciembre y te haya dicho, ok, descansá y después vemos en este partido. No, 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 no hablé con Fer, yo no lo hablé con él todavía, obviamente tendremos una charla más al final, ahora es mucho más importante lo colectivo que lo individual, que lo mío, pero bueno, ya más adelante tendremos una charla con él porque Fernando, su verbo técnico, a mí me abrió las puertas, me dio la posibilidad, me hizo sentir importante y nada, siempre es bueno charlar. ¿Tú quieres saber si sos feliz en Racing? Sí, sí, claro, claro, soy feliz, la verdad que estoy casi a mis 34 años en un club enorme, con muchísimas exigencias también y yo soy feliz, yo soy feliz cuando entro a la cancha, trato de dar el máximo y bueno, pero vamos a terminar estos cinco partidos y después vemos. Yo en la previa hablaba de que te ibas a encontrar con tu ex novia, si se quiere, a la vuelta de la esquina y que iba a ser difícil. Dificilísimo, para mí, a ver, el amor que yo tengo por central es inexplicable, a veces el hincha no lo entiendo, se enoja, pero uno es profesional y para nosotros es un partido muy importante, yo a central lo amo. Me sacó de la calle. Me sacó de la calle, me dio de comer cuando no tenía para comer y le debo todo, así que ojalá algún día tenga la posibilidad de volver. Emil, bueno, no están escuchando en el piso, pero te queremos agradecer por el tiempo y bueno, que sea lo que vos quieras y que te haga bien. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, porque sos una persona que siempre ha tenido palabras muy buenas para mí y eso lo valoro mucho, así que siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias.